¿Gelatina? ¿Fruta? ¿Vamos a cocinar? Ahora prepararán un pastel de gelatina. Así es. Está bien, tomaré esta piña y la cortaré. Primero en trozos grandes. Necesitamos el pastel de frutas. ¡Será genial! Esto no es necesario. ¿Y tú qué? El cuchillo no me corta. Déjame ayudarte. Tienes que hacerlo así. Oh, gracias. Gracias. Realmente es mucho mejor. Oh, esto está delicioso. ¡Qué modales! Muy bien, tomaré estos moldes y haré corazones de piña. ¡Eso es! Quitaré esto. Esto no lo necesito. Y los pondré aquí. ¿Qué más debería tomar? Creo que una naranja vendrá bien aquí. La cortaré en trozos limpios. ¡Se ve tan deliciosa! Haré un pastel muy elegante. Lo pondré también sobre el molde y lo llevaré al refrigerador. ¡Sí! ¡Naranjas! Me encantan las naranjas dulces. La abriré sin cuchillo. Bueno, es que es muy deliciosa. En general, la fruta de mes es muy útil y buena para la salud. Entonces, ¿por qué no comerla? ¡Mmm! La manzana es tan fragante. ¡Y verde! También la cortaré y la pondré en mi elegante pastel. Piña, manzana, naranja. Será muy hermoso. ¡Y además sabroso! ¡Qué deleite! ¡Un cuchillo! ¡Vamos! Prefiero comer la manzana así. Es deliciosa y jugosa. ¡No puedo parar! ¡Maravillosa manzana! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Eso es todo! Ahora voy a poner lo que queda en mi pastel. Así mi pastel será increíble. Tiene el mismo sabor de la fruta, ¿no? Voy a hacer gelatina de fruta. Y para eso voy a necesitar agua. ¡Sí, sí! Y la mezcla de gelatina la pondré en un recipiente. ¡Eso es genial! ¡Ahora agregaré el agua! ¿Cómo es posible que hagas eso así? Yo haré una gelatina ordenada. La verteré bien en este molde. Tengo un pastel de gelatina muy elegante. Esta es una especie de bicho raro. La cubriré con este líquido. Creo que es así como se preparan los pasteles. ¿Estás lista? Vamos a llevarlo al refrigerador. ¡Vamos, ábrelo! Ponemos los pasteles. El mío irá arriba. Y el mío abajo. Bueno, ahora esperaremos un poco. Adelantemos el tiempo. Mi pastel está listo. Deberíamos abrirlo, ¿no? ¡Ay, qué hermoso pastel de gelatina y frutas! ¡Es tan delicioso! ¡Y el mío! ¡Ah! ¿Qué pasa con mi pastel? ¿Por qué no se congeló? ¡Ay, no se ve bien! Probaré a arreglarlo con crema batida. Así será más delicioso. Creo que esto arreglará todo. Al final tendré un pastel muy rico. Sabes cocinar. Y tomaré una bolsa de pastelería especial. Con esta haré figuras bonitas. Ahora solo me faltan las fresas y los arándanos. ¡Son hermosas vallas que decoran cualquier cosa! ¡Oye, buena idea! Voy a decorar mi pastel con coco. ¡Eso es! ¡Excelente! El coco y la crema son deliciosos. ¡Genial! ¿Están listos? ¡Ay, pero qué pastel tan bonito! ¡Qué hermoso lo decoraste! ¡Eres toda una maestra! Pero lo cortaré. Y lo probaré. Es realmente tan delicioso como hermoso. Porque se ve genial. ¿Un plato? Gracias. Tomaré un trozo con un tenedor. Y lo probaré. ¡Es interesante! Sí, sí. Es un pastel muy elegante. Es delicioso. ¡Genial! Lo hiciste muy bien. Te felicito. ¡Mira mi pastel! ¡Ah! ¿Qué es esa pesadilla? ¡Eso es un desastre de pastelería! Lo intentaré, por supuesto. Pero no tengo ganas de hacerlo. ¡Ay, qué pesadilla! Sabe aún más horrible de lo que pensaba. Oye, ¿qué pasa contigo? ¡Ay! No lo esperaba. Lamento que tu pastel no tuviera buen sabor. No te preocupes. La próxima vez será mejor. ¡Ahora vamos a hacer un pastel de unicornio! Misión aceptada. Y este es mi pastel. ¡No! ¡Este es el mío! ¡Ay, está bien! Entonces tomaré este. Es genial y gelatinoso. Y encima pondré otra capa. Muy simple. Muy sabroso. Y se verá hermoso. Ahora haré un arcoiris. Rojo. Más pastel. Verde. Más pastel. Y así con todos los colores. Yo pondré este. Y encima será un pastel genial. Así. Muy rápido. Tengo que ganar. Oye, ¿ese es mío? Por supuesto que no. Es mío. Te digo que es mío. ¡Ay, no! Lo destrozamos. Está bien. Así igual lo haré. No importa. Los recogeré. Y solo sacaré los pedazos de envoltorios. Utilizaré la parte del pastel. Creo que va muy bien. Sí. Ella no sabe cocinar en absoluto. Tomaré una espátula. Y crema batida. Cubriré mi pastel completamente. Eso es. Lo extenderé de manera uniforme. Porque quiero que quede un hermoso pastel. Así. Sí. Yo también tengo crema. Probaré. ¿A quién sabe? ¡Ay, sí! Esto es un regalo maravilloso. La pondré con la mano. Se llaman manualidades. Así se hará mucho más rápido. Tendrá un pastel genial. Y único de diseño. Y me lameré la mano. Tengo que aprovechar. ¿Qué elegiré? Por supuesto. El que es de color dorado. ¿Por qué estoy haciendo un verdadero unicornio? ¡Uno de cuento de hadas! Muy bien. Tomaré los ojos. Ay, será tan divertido. Y los pondré sobre mi pastel. ¡Qué hermoso! Ahora me falta poner orejas. Sí, muy bien, muy bien. ¡Wow! ¡Ojos de gomita! Esto será delicioso y hermoso. Tengo un pastel muy divertido y saludable. ¿Ahora qué cuerno elegiré? Ok. Tomaré el azul. Pero, ¿por qué tomar uno si puedo tomarlos todos? Los cuernos de arcoíris son geniales. Y las orejas. Aquí están. ¡Ay, qué hermoso! ¡Un corazón! Bueno, no lo comeré, aunque me apetece. Voy a decorar mi pastel con él. ¡Es un hermoso unicornio! Tengo un unicornio fabuloso. Genial. Pero para que sea real y mágico, agregaré unas pocas joyitas de plata. Son tan deliciosas. Son de dulce. El pastel se verá hermoso. Incluso dará pena comerlo. Sí, es verdad. Faltan las chispitas. Las aplicaré por todo el pastel. Vaya, muy bonito. Tienes un pastel muy divertido. Aquí estamos listas. ¡Oh, la Fanta es deliciosa! ¿Acabaron? Ya lo veo. Entonces. ¿Qué es ese pastel horrible? ¿Nunca aprendiste a cocinar? ¡Oh, pero qué elegante es este! ¡Muy hermoso! ¡Felicidades! ¡Eres una verdadera cocinera! ¡Pastel colorido! ¡Probaré! ¡Ay, sí! Sabe muy bien. ¡Eso es genial! ¡Tu pastel definitivamente ganó! Este pastel de unicornio es muy delicioso. Aunque todavía debo probar este también. Vamos a ver. ¡De repente puedes saber mejor! ¿Qué es esto? ¡Oh, es un envoltorio! ¡Ni siquiera quiero probar más! ¡Hay una envoltura en el pastel! ¡Qué susto! No voy a comer eso. Pero el tuyo está en mi corazón. Creo que lo comeré todo. ¡Buen provecho, sí! Así que es hora de sorprender a las chicas. Para empezar, una bola de helado de vainilla. ¡Muy delicioso! ¿Qué más? ¡Exactamente! ¡Frijoles rojos! ¡Eso es justo la salsa perfecta! ¡Muy bien! ¡Y este queso festoso! ¡Así estará genial! ¡Y un chocolate para dar una variedad de sabores! Ahora mezclamos todo. ¡Listo! Y tenemos que verterlo en la máquina. ¡Genial! La heladera ya hizo lo suyo. ¡No falta decorarlo! ¡Pongámosle un poco de slime! ¡Esa es una belleza! Bueno, el primer helado ya está listo. ¡Es hora de comenzar con el segundo! ¡Una bola de helado! ¡Del mismo de vainilla! ¡Y le agregaré un plátano fresco! ¡Por supuesto, sin la cáscara! ¡O sería muy insípido! ¡Y qué es mejor que esto que un poco de Nutella! ¡Esto combina perfectamente! ¡Ahora es necesario diluir todo con un poco de leche! ¡Y a mezclar! ¡Qué sucede, qué sucede! ¡Ay, qué delicioso el helado este! ¡Sólo queda decorar con corazones de dulces! ¡Qué belleza! ¡Me lo comería yo misma! ¡Va al cajón y listo! ¡Oye, qué! ¿Vamos? ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gané! ¡Mmm! ¡Se ve delicioso! ¡Lo probaré! ¡Ay, es más que delicioso! ¡Ay, sí me encanta el helado! ¡Oye, qué me miras! ¡Prueba el tuyo! ¡Por fin! ¿Qué? ¿Esto es slime? ¿Sabe mejor? ¡Ay, no! ¡Es asqueroso! ¡Tengo una idea! ¡Oye, qué es eso! ¡Ahí, mira! ¡Ay, te lo perdiste de todo! ¡Incluso me comí el helado! ¿Qué querías? ¡Ya he masticado todo, ¿no ves? ¡Uy, eso fue bastante! ¡Ya sé qué haré en esta ronda! ¡Como siempre necesito una bola de helado para empezar! ¡Y ahora le agregaré unos cuantos gusanos! ¡Qué asquerosos son! ¡Vaya, y este olor a ajo! ¡Definitivamente matará a los gusanos! ¿Y a quién no le gusta el sushi? ¡Lo añadiré también! ¡Esos serán suficientes! ¡Y ahora un poco de jarabe dulce! ¡Bajo la tapa! ¡Y vertiré toda la botella aquí! ¡Para que sea dulce! ¡Ponemos la licuadora en marcha! ¡El olor lo puedo sentir desde aquí! ¡Mira el helado! ¡El color ya dice mucho! ¡Y el olor dice todo! ¡Ahora para la decoración usaré unas cuantas semillas de chía! ¡Tal vez ayuden con el olor! ¡Ay, no nada le puede ganar! ¡Genial! ¡Ahora puedo empezar el segundo helado! Una bola de vainilla Fresas frescas Círculos de piña Y, ¿por qué no? Un batido completo encima ¡Tan delicioso! ¡Esa será la composición! ¡Ay, qué hermoso color rosa! Lo complementaré con unos cuantos anillitos de arcoiris para la decoración De cereal para ser más exactos Es simplemente la perfección en sí misma Creo que me he superado a mí misma ¡Enhorabuena! ¡Que entren a la caja! Espero tener suerte esta vez ¿Debería empezar? ¡Fácil! ¡Allí voy! ¿Qué tenemos aquí? ¡Se ve muy bien! ¡Vamos a probar! ¡Ay, qué horror! ¡Qué abominación! ¡No quiero comer esto! ¡No me obligues! ¡No! ¡Voy a vomitar! ¡Ay, qué horror! ¡Oh! ¡Está distraída! ¡Genial! ¡Haré lo mismo de antes! ¡Abriré el cono! ¡Y abajo el helado! ¡Genial! ¡Y el cono sabe muy delicioso! ¡Solo galleta! ¡Sí! ¡Ya terminé! ¡Me lo comí todo! ¡No bastes tanto! ¡Es tu turno! ¡Muy bien! ¡Qué bonito se ve! ¡Vamos a probar! ¡Oh, sí! ¡Qué rico sabor! ¡Me encantan las fresas! ¡Es el mejor helado del mundo! ¡No puedo parar! ¡Ay, sí! ¡El helado fue genial! ¡Y los Fruit Loops aún mejores! ¡Ja! ¡Es hora de hacer unos nuevos sabores! ¡Para empezar! ¡La bola típica de vainilla! ¡Y ahora quiero algo exótico! ¡Como unas cucarachas africanas! ¡Espeluznante! ¡Pero no cuando están dentro de la licuadora! ¡Un poco de salsa de tomate! ¡Ya que esto mejora todo! ¡Guau! ¡Qué color tan brillante! ¡Resultó un helado muy hermoso! ¡Visualmente, claro está! ¡Y ahora para la decoración! ¡Agregaré estrellas en la parte superior! ¡Y vale la pena recordar que lo que hay en la composición es un horror! ¡Bien! ¡Ahora en la siguiente caja! ¡Empezaré con una bola de vainilla! ¡Pero esta vez agregaré algo delicioso! ¡Galletas Oreo! ¡Y un poco de jugo de naranja! ¡Extraño! ¡Es un color inusual! ¡Y ahora la decoración la haré con... ¡plumas rosadas! ¡Qué gran combinación! ¡Aunque tal vez me equivoqué! ¡Y no sea muy delicioso! ¡Ok! ¡Veamos cómo les va en esta ronda! ¡Oye, contemos! ¡Teen marín de doping, güey! ¡Está bien! ¡Yo empezaré! ¡Oh, se ve bien! ¡Huele un poco raro! ¡Ok! ¡Vamos a probar! ¡Ay, no! ¡Es una completa abominación! ¡Otra vez! ¡Voy a vomitar! ¡No podré comer eso! ¿Puedo tirarlo? ¡Vamos! ¿Segura? Bueno, tendré que comerlo rápido. ¿Vale? ¡Lo lograré! Solo no pienses en el sabor. ¡Casi, casi! ¿Qué miras? ¡Come! ¡Está bien, está bien! ¿Plumas? ¿Qué? ¡Ja, ja! ¡Candy! ¡Muy graciosa! ¡Bingo! Tengo una idea. Las plumas se pueden quitar. ¡Así está mejor! ¡Mmm! ¡Naranja y chocolate! Esa es una combinación extraña, pero me encanta. Simplemente deliciosa. ¡Oh, boy! ¿Qué? ¿Quieres un poquito también? Pues no. Es todo mío. ¡Envídiame en silencio, amiga! Comenzaremos la última ronda. Vamos a sorprender a las chicas. Para empezar, una bola de helado de vainilla. Lo siguiente será un muffin de chocolate. Más arándanos. Unos cuantos fideos picantes para una variedad de sabores. ¡Sí, lo sé! Será un hermoso tono. ¡Ay, qué bello! Ahora irá a la máquina de helado. Ahora lo serviré en el cono. ¡Se verá tan bello! Bueno, la salsa picante de Tabasco no será superflua. Es un helado sorpresa. Y ahora es momento de preparar el siguiente helado. Una bola de vainilla. ¡Uf! ¡Cómo apesta este pez! Y ahora añadiré malvaviscos. Es una fantasía transparente. Veamos qué pasa. Si le agrego además un poco de Fanta. ¡Ay, qué bello color también! Y para la decoración, unos cuantos Skittles. Así nos imaginarán que el sabor es horrible. Es momento de que lo prueben, chicas. Buena suerte. Oye, ¿puede ser mi turno? Genial. Sí. Vaya, esto se ve bien. Muy delicioso. Pero algo está mal. Está picante en mi boca. Caliente. ¡Ay, no! No es gracioso. Vale, sé que puedo tolerarlo. Lo principal es centrarse en el sabor delicioso. Y no en lo picante. ¡Ay, estoy sobrecalentada! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué hacer? ¡Tengo una idea! La leche siempre ayuda cuando hay algo picante. ¡Toma, toma! ¡Rápido, Candy! ¡Ay, sí! Voy a tomar una copa. ¡Se siente mejor! ¡Gracias! Por cierto, ¿qué tal está tu helado? ¡Oh, lo olvidé! ¡Vaya, es con Skittles! ¡Debo probarlo ya mismo! ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Es pescado crudo! ¡Ay, no se puede comer esto! ¿Por qué lo arruinó así? ¡Ay, no hay nada que pueda hacer! ¡Tengo que comerlo! ¡Espera! ¡No lo comas! ¡Yo te entiendo! ¡Dámelo! ¡Yo lo haré por ti! ¡Y ahora irás a la basura! ¡Así está mejor! ¡Ven aquí, amiga! ¡No tenemos que comer eso, ¿verdad? ¡Lo que quiero comer es una dona! ¡Muy fácil! ¡Claro, querida! ¡Buena lección! ¡Eh, ¿ya empezaron a cocinar? Bueno, la masa está lista. ¿Cortaré las donas de forma especial? ¡Tres estará bien! ¡Ahora es momento de calentar la sartén! ¡Lo principal es establecer la temperatura correcta! ¡Eso parece muy simple! ¡No lo hagas así! ¡Me dará un infarto! ¡Tranquila! ¡Todo está controlado! ¿Qué es lo que sigue? ¡Aceite, claro! ¡Claro! ¡Muy bien! Creo que esto será suficiente. Ahora esperamos a que se caliente. ¿Qué? ¿Ya están friendo? Bueno, entonces lo haré también más rápido. ¡Uno, dos, tres! ¡Uy! ¡Qué pesadilla! ¡El aceite salpica y quema! Tom, ¿por qué viertes tanto? ¡Tengo que salvar mis donas! ¡Qué horror! Parece que salieron un poco mal. Están en mal estado. ¡Es un fracaso! ¡No te preocupes, cariño! Afortunadamente, mis donas están perfectas y casi listas. Cortaremos por aquí. ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Están bellísimas! ¡Sí, están bastante bien! Pero mis donas seguirán siendo las mejores. Solo sabor sin decoración. ¡Qué buen trabajo! Y yo... ¡Oh, se me ocurrió algo! ¿Un poco de queso? ¡Genial! Y ahora lo pondré en forma de donas. ¿Sabes lo que es una dona? ¡Sí! ¡Esto lo usaré como polvo! ¡Oh, hombre! ¡Ha quedado perfecto! ¡Ahora abrirlo! ¡Y espolvorearlo! ¡Ahora falta algo! ¡Abuela! ¿Puedo tomar esto? ¡Sí, tómalo! ¡Eso es perfecto! ¡Ahora necesito papel aluminio! ¡Muy bien! ¡Envuelvo mis donas de queso! ¡Y las envío directamente a la estufa! ¡Parece que estarán perfectas! ¡Oh, hombre! ¡Muy bien! ¿Qué tienen por aquí? ¡Guau! ¡Qué geniales! Y diferentes. Comenzaré con estas. ¡Guau! ¡Qué deliciosas! ¡Vaya! Y dentro también hay relleno. ¿Ahora qué tenemos aquí? Muy lindas clásicas. Pero sin relleno. ¡No muy bien! ¿Y qué es esto? ¡Vaya! ¡Es de queso! ¡Simplemente increíble! ¡Muy bien! Aunque me gustan más las dulces. ¡Creo que la ganadora es la chef! ¡Claro que sí! ¡Lo sabía! ¡Bien! ¡El próximo será un sándwich! ¡Sin problemas, querida! ¡No me vas a ganar! ¡Ok! ¡Oh, eso lo sé hacer! ¡Prepararé un sándwich de dulce! ¡Voy a necesitar un poco de Nutella! ¡Muy bien! ¡Ya está listo! ¡Ahora un poco de malvaviscos también! ¡Perfecto! ¡Y por supuesto, chocolate! ¡Oh, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Y le agregaré unas gomitas de arcoiris! ¡Ahora no me puedo olvidar de la salsa! ¡Eso le dará un poco más de dulzura! ¡Listo! ¡Y algo de decoración dulce! ¡Qué pesadilla! ¡Cuánto azúcar! ¡Voy a hacer un sándwich normal! ¡Un poco de jamón! ¡De queso! ¡Y solo queda freír todo! ¡Muy lindo! ¡Así es! ¡Ahora lo volteamos! ¡Listo! ¡Dios, no hay originalidad aquí! ¡Vamos a dorar el pan! ¡Perfecto! ¡Ahora le agregaré un poco de lechuga! ¡Tomate! ¡Y ahora! ¡Un sándwich sin carne! ¿Qué es eso? ¡Mi ingrediente secreto son los caracoles franceses! ¡Ay, qué susto! ¡Las sacamos de su caparazón! ¡Voy a sentirme mal! ¡Nunca entenderé esas delicias! ¡Qué pesadilla! ¡Y algunas conchas! ¡Estos mejillones se adaptarán perfectamente al sándwich! ¡Qué asco! ¡Ay, qué horror! ¡Se llama Alta Cocina! ¿Algo falta? ¡Exactamente! ¡Queso Door Blue! ¡Va a ir muy bien con los mariscos! ¡Ay, la última gota! ¡Abuela! ¡Tranquila! ¡Ganaremos! ¡Muy bien! ¡Eso fue todo! ¡Ay, qué pesadilla! ¡Y bien! ¿Están listos? ¡Vaya! ¡Qué diferentes! ¡Voy a empezar con este! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Se ve horrible! ¡Iré con uno más apetitoso! ¡Oh! ¡Me encantan los dulces! ¡Mmm! ¡Muy sabroso! ¡Este sí me gusta! ¡Bueno, el último! ¡Mmm! ¡Ay, qué delicia! ¡Está genial, abuela! ¡Azón! ¡Definitivamente este es el del mejor sabor! ¡Hurra! ¡Gané! ¡Entonces qué sigue! ¡Ahora quiero... ¡Ensalada César! ¡Genial! ¡Ah, al fin! ¡Ok! ¡Qué extraña lección, nieta! ¡Empecemos! ¡Hm! ¡Cortaré los tomates! ¡Oh! ¡Ay! ¡Es más difícil de lo que parece! ¿Qué es esto? ¡Aguanten, tomates! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Cuidado, nieto! ¡Es fácil! ¡Mira! ¡Te enseñaré! ¡Listo! ¡Simplemente así! ¡Ahora añadiremos las hojas de lechuga! ¡Y cómo hacer una ensalada sin pollo! ¡Es lo más importante! ¡Una presa grande! ¡Así es! ¡Ay, estos aficionados! ¡Tengo una idea! ¡Un poco de rúcula fresca y una mezcla secreta! ¡Todo va a la licuadora! ¡Oh, realmente! ¡Con mucho cuidado! ¡Una excelente mezcla! ¡Qué extraño! ¡Ahora necesitaré una cazuela pequeña! ¡Vertemos la mezcla en él! ¿Qué está haciendo? ¡No lo sé! ¡Olvídala! ¡Una jeringa grande! ¡Y la magia va a empezar a suceder! ¡Esto es lo que se llama cocina molecular! ¡Agregaré hojas de lechuga! ¡Tomates! ¡Y por supuesto el pollo! ¡Vamos! ¡Estas piezas son muy adecuadas! ¡Un poco de galletas, por supuesto! ¡Un poco de queso y listo! ¡Ay, casi se me olvida! ¡Es necesario rallar un poco de queso! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ay, qué pasa! ¡Portar verduras es muy divertido! Bueno, de nuevo no lo logro hacer bien, pero... ¡Tengo un chicle de todas formas! ¡Eso será genial! ¡Lo usaré como hojas de lechuga! ¡Perfecto! Ok. Y decoraré el plato con estos ojos de goma. Agregaré un poco de malvaviscos. Y claro, por supuesto. ¡Unos gusanos de gomita! ¡Qué locura! ¡Estamos listos, cariño! Ok. ¡Ya veremos! ¡Empezaré con este! ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Definitivamente no! ¿Y qué tenemos por aquí? ¡Oh, sí! ¡Ensalada! ¡Nada inusual! ¡Muy rico! ¡Está bien! ¡Y aquí! ¡Algo muy interesante! ¡Uy! ¡Qué sabrosa! ¡Definitivamente esta es la ganadora! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Victoria para mí! ¡Bien! ¡Bien!